Saluditos corillos, miren la agujita que cayó hoy Nissan Rogue Vamos a estar dando una transformación de interiores Miren eso Quiero que estén bien pendientes para que vean esos detalles Rapidito por aquí Miren esos interiores Pronto veremos los resultados mi gente Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias.